Ante el Cristo de la Buena Muerte Un poema de José María Pemán Por eso a tus pies postrado, por tus dolores herido, de un dolor desconsolado, ante tu imagen vencido y ante tu cruz humillado. Siento unas ansias fogosas de abrazarte y bendecirte y ante tus plantas piadosas quiero decirte mil cosas que no sé cómo decirte. Frente que herida de amor te rindes de sufrimientos sobre el pecho del Señor como los lirios que en flor tronchan al paso los vientos. Brazos rígidos y yertos por tres garfios traspasados que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo, mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero, en santo desvarío, besando tu rostro frío, besando tu cuerpo inerte, llamarte mil veces mío. Y tú, Rey de las bondades, que mueres por tu bondad, muéstrame con claridad la verdad de las verdades, que es sobre toda verdad. Que mi alma en ti, prisionera, vaya fuera de su centro por la vida bullanguera, que no le lleguen adentro las algázaras de fuerza. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio, que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adulación y el desprecio. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Señor, aunque no merezco que tú escuches mis quejidos, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría y mi dolor, cuánto puedo y cuánto tengo, cuánto me has dado, Señor. Y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena. Cristo de la buena muerte.